Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río La sanidad de las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río La sanidad de las aguas Queremos danzar En libertad en la casa de Dios En libertad en la casa de Dios En libertad En libertad En libertad en la casa de Dios En libertad en la casa de Dios En libertad en libertad En libertad Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río La sanidad de las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su gozo Podemos sentir su gozo En libertad en la casa de Dios En libertad en la casa de Dios Queremos danzar Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad a lanzar Hay libertad en la casa Hay libertad a lanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Que somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy